Él y el gobierno de España. Las cuatro reglas, vamos. Él y el gobierno de España. Muchos asesinos en serie son. Carmen, él y el gobierno de España. 10 y 28 minutos de la noche, vamos a cambiar de tema. Esto que hemos debatido y comentado está directamente relacionado con ese juicio que comenzó hoy en París contra varios etarras, tres de ellos acusados de forma directa de haber asesinado a dos guardias civiles en Capretón en el año 2007, el penúltimo atentado terrorista contra la Guardia Civil. Y probablemente esos tres podrían ser condenados a cadena perpetua. Ese es el motivo por el cual hemos debatido esta noche a hilo de este asunto. Bueno, vamos a hablar de esa persecución a los políticos del Partido Popular que se extiende por todas las comunidades. A saber, los antidesahucios están anunciando además seguimientos coactivos y acoso a políticos populares en Madrid, en el País Vasco, ya han anunciado contra Barreda y contra Antonio Basagoiti. En Valencia ya lo hemos visto con el caso de González Pons. Cataluña lo vimos en su día, incluso con el ministro de Interior. En Extremadura ya se ha anunciado hoy contra Monago y dos consejeros. Luego veremos ahí los carteles que han papelado paredes en las calles de Extremadura hablando de esto. La preocupación del Partido Popular por esta deriva totalitaria va aumentando y es más que evidente. Además, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, hoy se lamentaba de que, por ejemplo, una parte de la izquierda en el Congreso, la llamada izquierda plural, Coscubiela y compañía, Izquierda Unida, no condene de una forma contundente y firme estas prácticas totalitarias y filonazis. Vamos a oír lo que decía Alfonso Alonso y también el presidente del Congreso, Jesús Posada. Yo creo que en la Junta de Portavoces el apoyo es muy mayoritario. Yo no me atrevo a decir si no es unánime, pero hay algunos que mantienen posiciones, en mi opinión, más indefendibles. Pero bueno, allá ellos yo creo que deberían hacer, sin duda, una reflexión. Eso pedía hoy el portavoz del Partido Popular y la izquierda, sin embargo, no le dan tanta importancia a estos movimientos, a estos movimientos coactivos, a estas persecuciones, seguimientos, insultos, acusaciones graves hasta las puertas mismos de los domicilios de esos dirigentes del Partido Popular o diputados. Y, por ejemplo, el diputado Coscubiela dice que se está haciendo demasiado victimismo con todo esto para desviar la atención de lo importante, que son los desahucios. No vamos a contribuir al interés bastante miserable del Partido Popular y del gobierno de desviar la atención en relación al problema de fondo, que es el profundo sufrimiento que desde hace más de cuatro años están viviendo miles y miles de familias de este país, que son dejadas en la calle ellos y sus hijos por una situación de total y absoluta insensibilidad en quien tienes las responsabilidades de gobernar. Bueno, pues esto, así están las composiciones. Enseguida vamos a saludar a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, nuestra invitada. En unos instantes acaba de llegar al plató del cascabero al gato, pero antes una primera valoración de todo esto que está pasando y que, como yo decía, empieza ya a preocupar seriamente, puesto que va encrechendo. Bueno, yo he escuchado esta noche, no sé cuándo ha sido la rueda de prensa, pero lo he escuchado esta noche, a la, digamos, representante de la plataforma en el País Vasco. Y es que daba miedo oírla. O sea, ya no lo que vaya a hacer, sino oírla, anunciar, de qué forma lo ha hecho, anunciar que iban a perseguir a alguien en el País Vasco, pero que, por supuesto, no iban a decir ni cuándo ni nada. O sea, pero en plan amenazante, ¿no? Entonces yo creo que ya el tema del desahucio, que, vamos a ver, es lo fundamental, efectivamente. Yo creo que con estas acciones lo que están haciendo es perder la razón sobre la base fundamental, porque si lo que querían era que en el Parlamento se legislase, pues hay un plan en el gobierno, hay unas enmiendas, hay un proyecto y yo esperaría ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Se van a adaptar a la legislación a algunas de las cosas fundamentales que dice la sentencia del Tribunal Europeo. Y yo no entiendo por qué hay que llevar a cabo estas acciones absolutamente coactivas, ilegales, que es que ayer lo dijo aquí el magistrado que trae el fiscal... El magistrado decano de Madrid. Lo dijo claramente, que es que es ilegal absolutamente lo que están haciendo. Que es no rayano con la ley, sino que es punible. Y entonces, déjame, no me varíes el rollo. No me varíes el rollo. Que vayan a la casa y te persigan a tus hijos. Exacto, el día que te persigan a ti con tus hijos por la calle... ¡Uh, lo hicieron! Sí, ríete, ríete. ¿Y te pareció fenomenal? ¿Y te pareció fenomenal? ¿No, pero va en el sueldo? ¿Qué quieres que haga? Ah, va en el sueldo, el que tus hijos tengan que aguantar. Bueno, en el mío iba. Ah, en el de tus hijos también, en el de tu casa, y en el de tu mujer, y en el de todo. En el mío iba. Venga, anda, por favor. Por favor. Y además, pretendéis que a mí, por ejemplo, a mí no me importa que a la gente la deshacen. Pero ¿de qué vais? ¿De qué es esto? ¿Tú te crees que a mí me encanta que la gente la echen de su casa? Pero habrá que buscar soluciones dentro de la ley, de la democracia, no ir persiguiendo a la gente por la calle. Pues dales tus casas, mételos en tus casas. Dale es tu la tuya. ¿No tienes tantas? Bueno, mira, Jorge. No, pero tú eres el que va delante de la manifestación. Jaime, ¿me permitís que saludemos a Cristina Difuentes, del gobierno de Madrid, que ya nos acompaña aquí? Y está siguiendo con atención e interés, evidentemente, estas primeros compases del debate. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en el Congreso, por ejemplo, ha habido un diputado del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, que ha sugerido más o menos que esto de lo que se llama eufemísticamente escarches, palabra que los argentinos utilizaron para hablar de persecución y señalar a aquellos que en la dictadura, en fin, se habían identificado... Que no han inventado nada, porque eso viene de la Revolución Francesca. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues que eso le recordaba en parte a cosas que él ha vivido en el País Vasco. Yo creo que se estaba refiriendo a Batasuna, a todo lo que ha pasado en el País Vasco en estos últimos años, y especialmente en los años de plomo, cuando señalaban a las víctimas y luego encima las mataban. A usted se le criticó precisamente porque se interpretaron palabras suyas, en el sentido de que usted estaba asociando a estos movimientos de la plataforma Antidesahucios con movimientos proletarras, con los proletarras en definitiva. Usted lo ha aclarado por activo y por pasiva, pero parece que todavía no hay quien se lo crea. Bueno, yo creo que es que a veces no interesa creer las cosas. O sea, a veces se interesa quedarse uno con lo que quiere quedarse para poder criticar y para poder hacer un discurso que a mi modo de ver es un poco hipócrita, que es condenar este tipo de acosos, como hacen algunos partidos, con la boca pequeña, pero justificarlos porque dicen que como hay personas, como en este caso yo, que estamos incitando, criminalizando un movimiento social, cosa que yo, por otra parte, no he hecho jamás, pues este tipo de confusiones intencionadas vienen muy bien. Han pedido, me enteré ayer mi comparecencia al Grupo Socialista en el Senado para que lo explique. Yo si quieren les mando los recortes de... Pero usted se estaba refiriendo a que una plataforma antidesahucios en el País Vasco había apoyado una manifestación a favor de los presos de ETA. Yo me estaba refiriendo específicamente a varias cosas. Primero, a que efectivamente Stop Desahucios de Vizcaya había estado apoyando de manera explícita manifestaciones a favor de los presos de ETA, por un lado. Por otro lado, me estaba refiriendo al hecho de que Bildu, que a mí no me gusta, evidentemente, y lo digo abiertamente, estaba apoyando explícitamente, y lo ha hecho, las acciones de la plataforma de afectados de la hipoteca, y me estaba refiriendo también al hecho, como luego se ha ido viendo en los días sucesivos en los medios de comunicación, que hay algunas personas, algunas, porque yo no hablo de la plataforma en general, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que forma parte de esa plataforma es gente que, de buena fe, quiere hacer cosas y está haciendo cosas a favor de las personas que sufren desahucios. Otro tema es que no comparta el método coactivo y amenazante del escrache, que no lo comparto en absoluto. Pero se ha visto en estos días que, por ejemplo, Doris Venegas, que es la abogada de la plataforma en Valladolid, pues es una señora que ha ido de número dos en las listas de Ribatasuna al Parlamento Europeo, y de hecho, bueno, pues se ha significado con todos los movimientos por retarras en numerosas ocasiones, y a mí eso no me gusta. Creo, objetivamente, que la plataforma que puede desarrollar una labor muy positiva será acogida mayoritariamente por la sociedad si se desvincula de ese tipo de cosas. Pero vamos, yo jamás ni he llamado a Etarras, ni a la señora Colau, ni a los miembros de la plataforma. Esto es una cosa completamente disparatada. Sin embargo, estoy todavía esperando que alguien de la plataforma, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, además, pues se solidarice con las amenazas de muerte reiteradas que estoy recibiendo a diario de personas que están defendiendo este tipo de actuaciones, cosa que, bueno, pues no va a impedir que yo continúe haciendo mi trabajo exactamente como lo he estado haciendo hasta ahora. Lo que se ha denunciado usted, Cristina, es que en todo este movimiento también hay cierta intencionalidad política. Al calor de una situación social delicada y que afecta a personas, lógicamente, y que lo está pasando muy mal, hay gente que, sin embargo, hace política. Y hace política contra el PP porque usted ha recordado cómo en la etapa de los gobiernos de Zapatero aquí ha habido más de 400.000 desahucios, 400.000 personas que han sido sacadas de su casa. Y los desahucios de ahora... Desahuciadas. Y, sin embargo, nadie protestaba. ¿Por qué? Y ahora sí. Pues precisamente por esa intencionalidad política. Es verdad que la última etapa de Zapatero, sobre todo a partir del año 2008, cuando, digamos, la boruja inmobiliaria empieza a desplomarse, se produce, sin duda, el mayor número, no solamente de desahucios, que son aproximadamente unos 1.500... Perdón, sí, 150.000, perdón. Se producen también un gran número de ejecuciones hipotecarias, sin llegar a ser los desahucios. En el entorno, en total, entre unas y otras, pues casi llega al medio millón, más de 400.000. Entonces, a mí me sorprende mucho, bueno, no me sorprende en realidad, pero realmente es llamativo que cuando esto es un problema que este gobierno se ha encontrado, porque además la ley hipotecaria no es una ley del Partido Popular, ni muchísimo menos, es una ley que tiene muchos años, es previa a cualquier gobierno del Partido Popular y también del Partido Socialista, esto hay que decirlo. Menos el desahucio exprés. No, no, ahí iba, Carmen. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo el Partido Socialista y qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Socialista, que, insisto, durante la última legislatura de Zapatero hubo el mayor número de desahucios y de ejecuciones hipotecarias hasta llegar casi al medio millón que ha habido en la historia de nuestro país, lo que hizo fue aprobar, por un lado, la ley de desahucio exprés. Siendo ministra de la Vivienda, Carmen Chacón. Efectivamente, esa persona que tanto critica y que ahora se pone a través de redes sociales tan a favor de todas estas plataformas y demás, fue la ministra que aprobó la ley de desahucio exprés, y esto conviene que lo sepan los españoles. Pero no solo eso, es que hicieron más cosas, es que votaron reiteradamente en contra de la dación en pago en el Congreso, pues al menos hasta en tres ocasiones. Esto lo hizo el gobierno del Partido Socialista. Antes hacían una cosa y ahora justamente lo contrario. Pero no solo eso, sino que la señora Chacón aprobó también siendo ministra la creación de diez juzgados para que se pudieran tramitar los desahucios rápidos. Y además se jactaba de ello. Es decir, esto fue lo que hizo el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Aparte de heredar este inmensísimo problema. Yo creo que lo primero que hay que decir es que cualquier gobierno del signo que sea, tenemos que tratar de solidarizarnos y tratar de buscar una solución al drama que sufren estas personas que son desahuciadas de su casa, que a mí francamente se me ocurren pocas cosas peores, que te echen de tu vivienda. Bueno, vamos a ver. Pero sí quería decir, y termino correndo, Antonio, es que el Partido Popular ha hecho cosas. Es decir, no se ha limitado a votar a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular, que esto se está tramitando y veremos finalmente cómo termina. Es que ya ha tomado medidas. Es que ha aprobado un real decreto, no podemos olvidar, con medidas urgentes para los desahuciados, que supone, por un lado, la paralización inmediata por dos años de las personas y de las familias que están en situación de urgente necesidad, con personas mayores a su cargo, con parados sin prestación, que no estén recibiendo prestación alguna, con discapacitados a su cargo, etcétera. Y ha aprobado, por otra parte, que creo que es una medida importantísima, la creación de una bolsa de viviendas, de alquiler bajo, viviendas sociales, para estas personas que han sido desahuciadas. ¿Qué es lo que han hecho el resto de los gobiernos a favor de los desahuciados? Ley de desahucio express, nuevos juzgados para desahuciar y votar en contra de la adopción en pago. Por tanto, yo creo que todo este movimiento, Antonio, sin duda alguna tiene como único objetivo ir en contra del Partido Popular y tratar de minar al gobierno del Partido Popular, porque no tienen ningún otro sentido. Jorge Bestrigue, ¿tú estás a favor de que se siga y se persiga a los políticos, en este caso del Partido Popular, que se llegue hasta su casa, se les denuncie, se les llame asesinos terroristas, como hemos oído en tantas grabaciones, y que se les coacione de esa forma tan violenta en mi vida? ¿Tú estás a favor de estos desahucios? Pero yo te pregunto si también estás a favor de esta práctica. Yo voy cuando puedo a escraches. Voy porque es una cuestión de conciencia, sencillamente. Hay que ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Granada hace dos días, que desahucian una mujer con su hijo de 13 años. Por cierto, nadie se preocupa ni por la vivienda de la señora, ni por la continuidad de los estudios del chico, desahuciado de su casa, justo en mitad. Por cierto, mañana miércoles desahucio y musera, a 7.30, 9.45, Villaverde, 8.30, Portazgo, 10, Paseo de la Castellana, 8.30, Móstoles el lunes, 11, Vallecas. ¿Dónde está la congelación? ¿La congelación dónde está? No, no, perdón, es que es así. Perdón, perdón, perdón. Yo no he dicho una palabra mientras la delegada del gobierno estaba hablando. Entonces, además, os voy a decir una cosa. A los del PSOE, cuidadín, cuidadín. Porque como no intervengan como debe ser, en el sentido de ayudar a la gente que en este momento está siendo tirada a la calle, sin ningún tipo de consideración, ellos también van a tener problemas de scratch. Y que conste que... ¿Tú estás a favor, Jorge, de esto? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? No, es que tú puedes estar. Está dando la lista de la participa. ¿Y no de que se haga? No, 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 ¿cómo no va a estar a favor? Si el scratch es una cuestión de información, se intenta informar a la gente. No, no, y además, me gustaría saber, la señora delegada del gobierno ha dicho que gente de la PA la amenaza de muerte. Eso, cuando se afirma en público, lo ha dicho, lo ha dicho, que usted ha recibido amenazas de muerte y lo ha dicho esta noche aquí. ¿De la PA? Yo he dicho eso. De los antidesautos. Usted te escucha mal, me parece. No, 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 que no, que no. No, no, no. No, no, no. Mire la grabación. Ella se defiende solita. No, no, estoy defendiendo la verdad. Ella se defiende solita. Y tú estás faltando a la verdad. No solamente esto, sino que comprendo que ustedes son el país legal. El país real no lo son. Entonces, mire usted, doña Cristina, yo le doy mi DNI, y no se preocupe, y le doy los scratch así. ¿Le parece bien? No, no me parece bien. No me parece bien, le voy a decir por qué. Mire, mire, a mí no me parece bien. Así evitaría, señores de la policía, tenemos que decir, don Jorge, estaba de acuerdo con usted, pero por favor, no hay más remedio que identificar. Mire, le voy a decir una cosa. A mí, de verdad, no sabe la inmensa lástima que me da, y esto es una reflexión absolutamente personal, ver que la persona que firmó mi carné de Alianza Popular en el año que yo me afilé, que fue en el 79, usted estaba en las relaciones. Bien, pues eso le digo, me da pena. Cuando yo he pasado por los pasillos, usted ha sido así, ¿verdad? Uy, no creo que yo a usted le haya hecho nunca así. ¿Ah, no? Eso a usted me parece que ya le hubiera gustado a usted. Me parece que está equivocado. Bien, mire usted, señora, cuando a la gente se trata como perros, termina mordiendo. Y de eso usted con un canto en los dientes que por ahora solamente labra. Lo que quiero decir es que me da mucha pena ver que una persona que tenía unos planteamientos, bueno, pero le estoy dando una opinión personal. No personalizemos, le voy a ir peor a que por favor. Mire, le diría lo mismo. No le deje a usted personalizar, porque no es bueno para eso. No personalizo, me parece que la personalización la ha hecho usted y muy directa. No sé exactamente qué quería estar diciendo, pero en cualquier caso. Mire, cualquier persona, se llame como se llame, que defienda, que se pueda ejercer la coacción, la amenaza, la intimidación, lo que usted llama informar, informar de una manera coactiva, a mí me parece que es lamentable. Y me da lo mismo, y me da lo mismo que se amenace a un político del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, o a un ciudadano. Es que yo creo en él. O sea, yo soy pacífica. Sobre usted, ¿no? La violencia no es solamente una violencia... Son amenazas unidaterales. No voy llorando por los platos. ...está siendo yo delegada de gobierno, pues probablemente hubiera tratado de protegerle, porque la ley está para proteger a los ciudadanos. No he ido llorando por los platos contando eso. Yo creo firmemente, yo creo firmemente, lo digo de verdad, en el derecho de manifestación. Creo firmemente en ello. Es más, a mí me parece bien, creo que lo que nos diferencia a los países democráticos de los que no lo son, es el poder salir a la calle cuando uno quiera a poder manifestarse. Y recibir una manta de palos por orden de usted. Y de hecho, déjeme hablar, por favor. Por favor, Jorge, por favor. Déjeme hablar. Se lo tiene un poco de educación. Vamos a pasar a hablar. Un poco de educación. Mire, tenemos la suerte de vivir en una democracia y que el derecho de manifestación esté protegido constitucionalmente. Y de hecho, en el año pasado, en Madrid ha habido 3.419 manifestaciones, que son muchísimas, porque hay una determinada necesidad del ciudadano de salir a la calle. Y eso se protege. Pero tiene que hacerse de manera pacífica y conforme a las leyes. Es decir, yo no solo no me opongo a que la gente que quiera salir a la calle pueda salir, sino que creo que es mi obligación como delegada proteger eso. Pero de manera pacífica. Lo que no voy a hacer jamás es justificar o proteger el que se pueda ejercer determinado tipo de ecuación. Y lo único, y ya concluyo, recordar una cuestión. Lo único es recordar una cuestión. Mire, los desahucios, que parece que aquí es el Partido Popular el que determina los desahucios. Los desahucios los determinan los jueces. Siempre ha sido así, como no puede ser de otra manera después de un procedimiento judicial. Y en el desahucio no tiene nada que ver ni el gobierno, ni el Partido Popular, ni la policía. La policía acude a un desahucio por un mandato judicial. Se le pide auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto policía como guardia civil, y acuden junto con el secretario del juzgado que va a proceder al desahucio. No es una cuestión política. Por eso, a mí me parece de tal hipocresía que no es un desahucio es ejecutar la hipoteca que no se ha pagado. Es que hay un aumento judicial. Hay un aumento judicial. Pues vamos a buscar una solución. Jorge, vamos a buscar una solución las viviendas sociales. ¿Dónde está la delegada del gobierno cuando los bancos acusaban a los titulares de juzgado? Un momento. Tú estabas conmigo ayer con un compañero tuyo de stock de desahucios y le dijo Nieves ¿por qué entonces hay ahora mismo 5.000 o no sé cuántas viviendas sociales que la gente no las ocupa? Y dice, y dice, porque es que está a 50 kilómetros de Madrid y yo le digo ya y entonces no se va a la vivienda porque está a 50 kilómetros de Madrid. Y el hijo y el hijo va a estudiar ¿dónde? Dice, no, es que entonces es que el hijo no puede ir al colegio. Pero vamos a ver. Es que está ahí. Estamos confundiendo todo. Isabel, por favor, y Jaime, vamos a hablar todos pero dejemos que el turno de la palabra discurra sin interrupciones. Venga. Yo es que creo que estamos mezclando dos debates. Si hablamos de desahucios pero es que es muy grave relacionar una cosa con otra porque si tú justificas el escrache porque se dirige contra los desahucios entonces el problema no es el escrache en sí es la causa que lo justifica. Bueno, pues es que yo creo que hay que establecer barreras claras, barreras escarlatas como decías tú antes ante determinadas conductas y el escrache, el acoso, la intimidación, la cale borroca que algunos hemos padecido y durante muchos años sí, padecido, sí, por otras causas yo he padecido la cale borroca. Es injustificable sea cual sea la causa que la pretenda justificar. Oye, yo te he escuchado en silencio. La causa es importante. Perdona, no, si me dejas terminar, termino y luego ya tú vuelves a tu discurso antisistema y nos das el mitin. Yo termino el mío. Yo termino el mío, tú me das... No, tú ya le doy pena. Yo por lo menos respeto tu turno. Insisto, tenemos un sistema de representación democrática. Me he hecho pedorretas. Madre mía. Me he hecho pedorretas. Oye, estamos, vivimos en un país democrático en el que existe libertad de expresión y existe libertad de manifestación y existe representación democrática. El sitio en el cual hay que interpelar a los representantes políticos es el Congreso, o es el Ayuntamiento, o es la Asamblea local de la Comunidad Autónoma, o lo que sea. Ese es el lugar de interpelar. Existen partidos políticos, la izquierda plural, por ejemplo, que interpela constantemente al PP en el asunto de los desahucios y en todos los demás. Ir a intimidar a la gente a su casa, es decir, mezclar la libertad y la intimidad personal con la actividad política es abrir. Una no, no es informar, es coaccionar y es intimidar y es amedrentar y mezclar la actividad política de una persona o su actividad profesional, como en mi caso el de periodista, con su vida privada, con la intimidad de su casa y con el colegio de sus hijos es traspasar la barrera de la democracia y entrar directamente en la de la mafia. Y es lo que está ocurriendo. Jaime, vamos a ello, venga. Yo, antes de entrar en el asunto de los esclavos, tengo que ir a la cuestión de fondo. Pero bueno, es que necesito ir a la cuestión de fondo en 15 segundos para dirigirme a Jorge al que conozco desde hace mucho tiempo. Te voy a decir una cosa, te provocará la misma rabia por dentro las imágenes que hemos visto de gente echada de sus casas a ti que a mí. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Estoy seguro. Y yo he firmado la plataforma. Jaime, te conozco y estoy seguro. Y he firmado la iniciativa popular. ¿Por qué? Porque pensaba que era un soplo nuevo, que era la sociedad civil, una expresión vigorosa de una sociedad civil intentando combatir una injusticia. Pero dicho todo eso, a partir de ahí discrepamos en todo. Discrepamos en todo. Porque tú partes de un argumento que me parece muy falso y muy peligroso. Dado que la violencia principal es la que ejerce el Estado, que no da cobijo a la gente. Los bancos. Los bancos. Los bancos. O todos los poderes que tú creas. A partir de ahí todas las violencias que puedan ser de tono menor comparada con aquella están justificadas. Porque yo te digo a ti, Jorge, yo te digo a ti, Jorge, que eso desde el punto de vista de la democracia es una aberración como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Y tú, que eres una persona sensata, más de que en este momento en concreto creo que estás sobreactuando. Sobreactuando. Llegarás a la conclusión de que argumentos y discursos como el tuyo al final se convierten no por ti, sino porque propagas una mecha que se va incendiando y va pululando por los rincones de este país, se convierte en un peligro para la convivencia y para la democracia. Y si no sabemos distinguir el plano de lo injusto, es decir, de la gente que se tiene que ir de sus hogares, que yo me voy contigo a donde sea a luchar por ellos, de lo otro, de la presión a los políticos, del acoso, del entrar a una casa de un diputado del Partido Popular y llamar a sus puertas y sabiendo que no está gritarle a sus hijos asesino. Si no eres capaz de decir lo mismo que yo digo ante eso que no puede ser, a partir de ahora, te lo juro, y me va a costar mucho decírtelo, pero a partir de ahora voy a cambiar sustancialmente la opinión que tenía de ti. Jorge, ya sois dos a los que les doy pena. No, no me das ninguna pena. No me das ninguna pena. No me das ninguna pena. Pues yo no me doy ninguna pena. Y haré lo que tengan que hacer porque gente no pueda ser echada sencillamente porque ha sufrido una violencia económica y social intolerable y por cierto, pues vamos a arreglarlo entre todos. Eso se arregla con nosotros. Vamos a arreglarlo entre todos, no verándonos los unos con los otros. Jorge, vamos a ver, cuando tú agredes el derecho de otros, cuando tú agredes el derecho de otros estás perdiendo la ley. Pero una señora, hombre, es increíble. Es que yo que te conozco, no, Jorge, es que estás moviendo, te moviendo, te moviendo, te moviendo. Estoy diciendo que está hablando de las cosas geniales que estás diciendo. Cuando tú agredes que estoy intentando escucharte. Cuando tú agredes el derecho de otros, tú pierdes legitimidad. Perdón. Cuando tú agredes el derecho de otros, tú pierdes legitimidad. Exactamente. Un acto. Exactamente. No, 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 pero no lo interpretes como la violencia de tal. El fin no justifica los medios. Pero tú agredes de los derechos de otros, pierdes legitimidad. Es tu argumento al revés. Jorge Estrige, por favor, está hablando por ese suave. Un acto donde han tenido que pedir filiación, es decir, afiliar y filiar con datos a 40 personas en la calle al lado de la vivienda del compañero del Partido Popular que estaba aquí en Madrid. El compañero de los... El compañero de los... El movimiento que tú apoyas sabía que estaba aquí en Madrid y estaban así, apaleando la puerta. Pero la puerta no la puerta del portal de la calle, la puerta del domicilio, es decir, con una tentativa de entrar, es decir, de presuntamente poder cometer un hallazgo de morada. Y había menores dentro, menores dentro que estaban llorando, dónde está papá, etcétera, etcétera. Esto es así. Pues eso pasa de ser una manifestación, un derecho a intentar decir públicamente qué horror, la ejecución hipotecaya me viene, tengo el lanzamiento mañana, nadie me ampara, los bancos, el partido, los partidos políticos, etcétera, etcétera, a pasar a ser una acción punible, es decir, un hecho tipificado en el Código Penal. Todos los escraches están grabados y eso no está grabado. Déjame ya terminar, el fiscal general del Estado ha dicho que incluso se puede perseguir de oficio porque es una coacción, es decir, una coacción en regla. Además, es que hay hasta kit, el otro día me quedé alucinado porque es que en el movimiento este de Ada Colau, en la página web, es que regalan un kit, o sea, aparte de publicitar datos de carácter personal, es decir, todo eso que me has dicho de mañana a mañana de Saúl, las coacciones bancarias también son perseguibles de oficio. Pero vamos a ver, eso es la ley, la ley de 1909 que efectivamente ningún partido ha querido coger el toro por los cuernos y que ahora se trata de modificar tras una sentencia de la Unión Europea y tras un decreto anterior que había dictado el Partido Popular. Pues por ahora el gobierno no ha paralizado los desahucios. A mí me da miedo de interrumpir. Y ya terminó. 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 Ya terminó. Me da miedo de irte, pero ¿sabes qué me da miedo de irte? Porque tenemos que tener un poco... Termino ya. Tenemos que tener un poco de responsabilidad en la gente que movemos opinión pública. Y me está miedo oírte. Porque ¿sabes qué ocurre? Que el Partido Popular no va a aprobar la adopción en pago con carácter retroactivo. Claro que no. Con carácter retroactivo. Y tú sabes que no, que va a aprobarla. Porque si no, el 70% de los empresarios dejamos de pagar a mí. Porque es ayerismo. Te lo ha dicho Luxemburgo. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar mañana? ¿Qué nos vamos a encontrar mañana en nuestro portal? En lugar de ladrar, vamos a morder. A ver, Ricardo Martínez. Y mordemos con la delegada del gobierno de este despedir. Eso no lo ha dicho Luxemburgo. Yo te digo una cosa que efectivamente... Esto es inventarse la sentencia. El conflicto va a seguir. El conflicto va a seguir porque efectivamente la adacción en pago que es lo que hay que hacer. Ricardo, vamos a centrarnos en lo que estamos condenando por lo menos por mi parte y este programa que es la persecución y la actuación a políticos. Yo lo he condenado mil veces. O sea, como no condenar, etcétera, etcétera. Ahora, digo lo siguiente. Yo creo que no aprecio gran voluntad del Partido Popular de hacer cosas como, por ejemplo, una declaración conjunta en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, promover la solidaridad con estos políticos que están siendo acosados. Eso me parecería... Jesús Posada yo creo que no ha hecho ninguna iniciativa de esto. Esto me lleva a pensar... Hoy no te has enterado pero hoy en la mesa de portavoz todos menos la izquierda plural han... ¿Pueden hacer una declaración en todo el Congreso de los Diputados? Hay que venir informado un poquito. Y que se retrase el que no quiera, el que se retrase el que no quiera. Hoy no ha ocurrido. La Asamblea de Madrid todos ellos... Entonces, oye, pues es fantástico porque si todos están solidarizándose con el PP ¿dónde está el debate? No lo entiendo. Menos la izquierda plural. O sea, que todos están escuchando... ¿Dónde está el debate? Pues en los que hacen que lo hacen. En los de siempre. En los que juzgaran a Sanchez Cordillo en la canción del Estado en los que... Yo voy a buscar la raíz del asunto que está produciendo. O sea, el Partido Popular está absolutamente temeroso como no puede ser de otra manera por las políticas que se está aplicando de que haya un conflicto social gravísimo en España. Lo sabe. Y te lo dicen los diputados. Te lo dicen. Escúchame, escúchame, escúchame. Entonces, los propios agentes del Partido Popular, grandes dirigentes... Entonces, es evidente que la acción de lo que se trata ahora y Cristina lo hace fantásticamente, por cierto, es desactivar todos aquellos movimientos que están condenables en ese aspecto, sin duda. Pero toda esa movilización se trata de alguna manera de desactivarla. Esto es así. Y se está proponiendo de esta manera hasta tal punto de que esta mañana, por ejemplo, he escuchado en una radio decir que esto de Feijó resulta que forma parte también de la campaña contra los poeticos... No, perdón, lo he oído. Los políticos del Partido Popular dicen que eso también forma parte... Perdón, nos están diciendo que están... No hagamos sarcasmos. No, no, no. Se está tratando... Se está tratando... A ver, perdón, un segundo. Es muy importante... Perdona, Jaime. Es muy importante cuando alguien dice que se está persiguiendo a los políticos del Partido Popular, que lo que se trata es que se ponen ejemplos y viene gente que no tiene nada que ver con los esclanches y dice esto es una prueba de que están contra nosotros y habla del señor Feijó. No, señores, no están contra los políticos del Partido Popular. Hay una plataforma que con una causa justa, justísima, está diciendo, está haciendo cosas que yo no apruebo. Pero, oye, que la gente está contra los políticos del Partido Popular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón, Ricardo, un momento. Vamos a ver precisamente el cartel que se han puesto, pegado en las paredes en Extremadura en estas últimas horas contra Monago, presidente de la Junta de Extremadura y algunos de sus consejeros, dos concretamente, dicen, acusan a Monago de negar la renta básica a 70.000 extremeños. Ahí ven ustedes, ese cartel, entre otros, se busca contra Monago y de promover desahucios ilegales. O sea, el gobierno de Extremadura, según este cartel de la plataforma antidesahucio de Extremadura, está promoviendo desahucios ilegales, que es lo mismo que está promoviendo que se eche a gente de sus casas para que viva en la calle. Y además le dicen, hombre, y encima este cobra 70.000 euros, perdón, 7.000 euros al mes, siendo el presidente de la Junta de Extremadura, es evidente que, bueno, esta persecución contra el señor Monago, dos de sus consejeros que se repiten en el País Vasco, como hemos dicho, en Cataluña, aquí en Madrid, en otros sitios, no va contra otros políticos, que no lo queremos, aquí estamos condenando todo esto, pero es evidente que esto puede tener al final consecuencias lamentables. Pero lo que es evidente es que no creen en la democracia. Lo que es evidente es que no creen en la democracia, no creen en la representación democrática. Perdóname, perdóname, la libertad de expresión. La libertad de expresión también es la libertad de expresión. Pero eso sí es la libertad de expresión. Cristina, por favor, que tenemos que cerrar y concluir este tema porque nos está esperando el variar el sol. Un momento, Cristina, la libertad de expresión es una cosa que yo creo que además hay que respetar y otra muy diferente es poner un cartel con la cara de este señor diciendo además cosas que son absolutamente inciertas porque no depende del señor Monago el que se produzcan esos desahucios o no. Y el problema de este tipo de carteles no es tanto el cartel en sí o la intencionalidad a lo mejor de quien hace el cartel, que esto ya lógicamente es subjetivo, sino las consecuencias que ese tipo de carteles tiene. Porque luego te vienen tres y efectivamente van a casa del señor Monago y hacen cualquier cosa o al propio señor Monago que yo espero francamente que no ocurra nada y confío en que esto no sea así. Pero este tipo de actuaciones pues lo que provocan es violencia, violencia. Si esto no es libertad de expresión y mucho menos. Lo que decías hace un momento Ricardo, vamos a ver, esto yo no creo, no estoy hablando con usted, no estoy hablando con usted, haga el favor de no dirigirse a mí que no estoy hablando con usted. se ordena demasiadas cosas en este país. Mire por favor, yo es que no estoy acostumbrado a usted con el elemento. vamos a respetar a las personas, puedes decir lo que te dé la gana, pero precisamente estás invitado a este programa para que opines libremente y tienes toda la libertad del mundo. Pero vamos a guardar respeto hacia las opiniones contrarias o distintas. Está hablando la delegada del gobierno que pensáramos invitada. Vamos a respetar, por favor. Un debate. Me estaba dirigiendo Ricardo para decirle que yo discrepo de esa valoración porque efectivamente yo no creo que esto sea todo lo que ocurra en el mundo mundial una campaña en contra del PP pero en el tema de los escraches y de las amenazas y las coacciones es evidente que solo han ido dirigidas al Partido Popular pero no solamente porque estoy gobernando sino es que, insisto, durante la etapa anterior yo no he visto ni una sola manifestación en la Puerta de Ferraz los últimos años por culpa de los desahucios ni las ejecuciones hipotecarias y ahora sin embargo es que hay una manifestación detrás de la otra en la calle Genova 3. Es decir, esto lógicamente tiene una consecuencia y a mí lo que me preocupa es que si esto realmente no se frena no solamente una escalada de violencia donde nos podemos meter que creo que no es positiva bajo ningún concepto y vaya dirigida ante quien vaya dirigida es que en el momento actual en el que estamos viviendo este tipo de cosas perjudican al país a mi modo de ver yo estoy además convencida y de verdad convencida completamente que la inmensa mayoría del millón y medio de españoles que votaron a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular están en contra de estas prácticas yo creo que hay muchísimas personas que lo que quieren es que se solucione en la situación que están viviendo las personas que se ven sometidas a un desahucio empezando por mí la primera sin ninguna duda pero esto se tiene que hacer de una determinada manera yo creo en mi opinión que si la plataforma de la plataforma de 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 bueno de afectados por la hipoteca efectivamente verdaderamente siguen por este camino lo que van a hacer es ir radicalizándose todavía más y produciendo también un desapego en la sociedad porque la sociedad española no quiere ese tipo de acciones violentas la sociedad española es pacífica y quiere que se resuelvan los problemas donde se tienen que resolver que es en las instituciones y a mi me parece que efectivamente y coincido con lo que ha dicho lo que estaba ahora diciendo Isabel esto en el fondo es muy poco democrático porque es no respetar al señor Monago le han votado la mayoría de los extremeños y es el presidente elegido democráticamente por los extremeños que es eso de los sistemas asamblearios que de repente llega uno y se erige el líder y decide asumir la representatividad del resto de los ciudadanos la democracia no es solamente las urnas pero sin urnas no hay democracia y a mi me da mucho miedo porque eso es ya entrar en una deriva totalitaria que probablemente los movimientos antisistemas a los que pertenece este señor de mi izquierda es lo que pretenden que se acabe con el sistema democrático que se acabe con el sistema actual y que sean ellos los que impongan la voluntad del pueblo a los que ellos representan la fuerza por encima de la fuerza de narrador Jorge, ¿es antisistema o no? Yo creo que a veces sí tienes toques antisistemas Yo creo que a veces 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 más fallas es de maíz Ricardo, tú antisistema no es un antisistema oye, yo, yo, yo Oye, yo, yo, yo vale, vale, vale 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 bueno, pues esto así está las composiciones enseguida vamos a saludar a la delegada del gobierno en Madrid Cristina Cifuentes nuestra invitada en unos instantes acaba de llegar al plató del cascabero del gato pero antes una primera valoración de todo esto que está pasando y que, como yo decía, empieza ya a preocupar seriamente, puesto que va encrechendo. Bueno, yo he escuchado esta noche, no sé cuándo ha sido la rueda de prensa, pero lo he escuchado esta noche, a la, digamos, representante de la plataforma en el País Vasco. Y es que daba miedo oírla, o sea, ya no lo que vaya a hacer, sino oírla, anunciar, de qué forma lo ha hecho, anunciar que iban a perseguir a alguien en el País Vasco, pero que, por supuesto, no iban a decir ni cuándo ni nada, o sea, pero en plan amenazante. Entonces, yo creo que ya el tema del desahucio, que, vamos a ver, es lo fundamental, efectivamente, yo creo que con estas acciones lo que están haciendo es perder la razón sobre la base fundamental, porque si lo que querían era que en el Parlamento se legislase, pues hay un plan en el Gobierno, hay unas enmiendas, hay un proyecto, y yo esperaría a ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Se van a adaptar a la legislación a algunas de las cosas fundamentales que dice la sentencia del Tribunal Europeo, y yo no entiendo por qué hay que llevar a cabo estas acciones absolutamente coactivas, ilegales, que es que ayer lo dijo aquí el magistrado, el fiscal, el magistrado decano de Madrid, lo dijo claramente, que es que es ilegal absolutamente lo que están haciendo, que es no rayano con la ley, sino que es punible. Entonces, déjame, no me varíes el rollo, no me varíes el rollo. Que vayan a la casa y te persigan a tus hijos. Exacto, el día que te persigan a ti con tus hijos por la calle... Uy, lo hicieron. Sí, ríete, ríete. Y te pareció fenomenal, te encantó, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Ah, va en el sueldo el que tus hijos tengan que aguantar. Bueno, en el de tus hijos también, en el de tu casa, y en el de tu mujer, y en el de todo. En el mío IVA. Venga, anda, por favor. Por favor. Y además, pretendéis que a mí, por ejemplo, a mí no me importa que a la gente la desaucen, pero ¿de qué vais? ¿De qué es esto? ¿Tú te crees que a mí me encanta que a la gente la echen de su casa? Pero habrá que buscar soluciones dentro de la ley, de la democracia, no ir persiguiendo a la gente por la calle. Pues dales tus casas, mételos en tus casas. Dale tú la tuya. ¿No tienes tantas? Bueno, mira, Jorge. No, pero tú eres el que va delante de la manifestación. Jaime, me permitís que saludemos a Cristina Fuentes, del gabinete de Madrid, que ya nos acompaña aquí, y está siguiendo con atención e interés, evidentemente, estas primeros compases del debate, Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en el Congreso, por ejemplo, ha habido un diputado del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, que ha sugerido más o menos que esto de lo que se llama eufemísticamente escraches, palabra que los argentinos utilizaron para hablar de persecución y señalar a aquellos que en la dictadura, en fin, se habían identificado... Que no han inventado nada, porque eso viene de la Revolución Francesa. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues que eso le recordaba en parte a cosas que él ha vivido en el País Vasco. Yo creo que se estaba refiriendo a Batasuna, a todo lo que ha pasado en el País Vasco en estos últimos años, y especialmente en los años de promo, cuando señalaban a las víctimas y luego encima las mataban. ¿A usted se le criticó precisamente porque se interpretaron palabras suyas en el sentido de que usted estaba asociando a estos movimientos de la plataforma Antidesahucios con movimientos proletarras, con los proletarras, en definitiva? Y usted lo ha aclarado por activo y por pasiva, pero parece que todavía no hay quien se lo crea. Bueno, yo creo que es que a veces no interesa creer las cosas, o sea, a veces desinteresa quedarse uno con lo que quiere quedarse para poder criticar y para poder hacer un discurso que a mi modo de ver es un poco hipócrita, que es condenar este tipo de acosos, como hacen algunos partidos, con la boca pequeña, pero justificarlos porque dicen que como hay personas, como en este caso yo, que estamos incitando, criminalizando un movimiento social, cosa que yo, por otra parte, no he hecho jamás, pues este tipo de confusiones, intencionadas, vienen muy bien. Han pedido, me enteré ayer mi comparecencia al Grupo Socialista en el Senado para que lo explique. Yo si quieren les mando los recortes de... Pero usted está refiriendo a que una plataforma antidesahuciosa en el País Vasco había apoyado una manifestación... Él y el gobierno de España. Las cuatro reglas, vamos. Él y el gobierno de España. Muchos asistinos en serie son. Carmen, él y el gobierno de España. 10 y 28 minutos de la noche, vamos a cambiar de tema, esto que hemos debatido y comentado está directamente relacionado con ese juicio que comenzó hoy en París contra varios etarras, tres de ellos acusados de forma directa de haber asesinado a dos guardias civiles en Capretón en el año 2007, el penúltimo atentado terrorista contra la Guardia Civil. Y probablemente esos tres podrían ser condenados a cadena perpetua. Ese es el motivo por el cual hemos debatido esta noche a hilo de este asunto. Bueno, vamos a hablar de esa persecución a los políticos del Partido Popular que se extiende por todas las comunidades. A saber, los antidesahucios están anunciando además seguimientos coactivos y acoso a políticos populares en Madrid, en el País Vasco. Ya han anunciado contra Barreda y contra Antonio Basagoiti. En Valencia ya lo hemos visto con el caso de González Pons. A Monago. Ya lo vimos en su día, incluso con el ministro de Interior. En Extremadura ya se ha anunciado hoy contra Monago y dos consejeros. Luego veremos ahí los carteles que han empapelado paredes en las calles de Extremadura hablando de esto. La preocupación del Partido Popular por esta deriva totalitaria va aumentando y es más que evidente. Además, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, hoy se lamentaba de que, por ejemplo, una parte de la izquierda en el Congreso, la llamada izquierda plural, Coscubiela y compañía, izquierda unida, no condene de una forma contundente y firme estas prácticas totalitarias y filonazis. Vamos a oír lo que decía Alonso, Alfonso Alonso, y también el presidente del Congreso, Jesús Posada. Yo creo que en la Junta de Portavoces el apoyo es muy mayoritario. Yo no me atrevo a decir si no es unánime, pero hay algunos que mantienen posiciones, en mi opinión, más indefendibles. Pero bueno, allá ellos yo creo que deberían hacer, sin duda, una reflexión. Eso pedía hoy el portavoz del Partido Popular. Y la izquierda, sin embargo, no le dan tanta importancia a estos movimientos, a estos movimientos coactivos, a estas persecuciones, seguimientos, insultos, acusaciones graves hasta las puertas mismos de los domicilios de esos dirigentes del Partido Popular o diputados. Y, por ejemplo, el diputado Coscubiela dice que se está haciendo demasiado victimismo con todo esto para desviar la atención de lo importante, que son los desahucios. No vamos a contribuir al interés bastante miserable del Partido Popular y del Gobierno de desviar la atención en relación al problema de fondo, que es el profundo sufrimiento que desde hace más de cuatro años están viviendo miles y miles de familias de este país que son dejadas en la calle ellos y sus hijos por una situación de total y absoluta insensibilidad en quien tienes las responsabilidades de gobernar. Gracias.